Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un examen de la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria de la comunidad valenciana. En concreto vamos a resolver la parte de matemáticas de la prueba del ámbito científico tecnológico de la convocatoria de enero de 2024. Quiero agradecer a la persona que me mandó el enunciado sólo terminar el examen. Eso me ha permitido tener el vídeo listo de forma bastante rápida. De hecho ahora mismo no hace ni una semana que se celebró el examen. Aunque cuando saque el vídeo creo que habrán pasado unos 8 o 10 días porque claro en todo el proceso pues pasa tiempo entre que yo recibo el examen, resuelvo el examen, lo paso a powerpoint, lo edito, lo grabo y lo subo, pues claro tardo un tiempo. No soy un profesional de esto sino que yo tengo mi vida y no me da tiempo hacerlo todo tan rápido. Pero como veis aquí tenéis el vídeo lo antes que he podido. Si estás viendo el vídeo ya en 2025, 26 o 27 lógicamente esto que acabo de decir pues bueno dirás tú ah pues muy bien pero tampoco te viene, no te importará mucho. Pero bueno yo lo comento para todos aquellos que vais a ver el vídeo según lo saque. Y ahora vamos como siempre antes algunos comentarios. Antes de comenzar el examen os recuerdo que no sólo se trata de hacer exámenes sino que también tenéis que aprender bien la teoría. Aquí os dejo una serie de códigos QR que os van a llevar a vídeos hechos por mí en los cuales podréis repasar algunos de los temas más importantes que entran en este examen. Un vídeo en primer lugar que tiene teoría y ejercicios de estadística. Un vídeo muy completo con el cual podrás aprender desde cero todo el contenido de esta parte materia que necesitas. Por otro lado, imprescindible. Otro vídeo. Porcentajes, teoría y ejercicios. Un clásico. Si no puedes acceder con el código QR pregúntame en los comentarios o busca mi vídeo en el canal. Seguro que lo encuentras. Pero si no lo encuentras no tengas vergüenza en preguntarme y yo te paso el enlace. Teoría y ejercicios de probabilidad. Funciones lineales. 18 ejercicios de funciones lineales resueltos y por supuesto exámenes de años anteriores. Bien, con esto más otros vídeos que tengo en el canal creo que podéis preparar este examen de forma bastante decente. Aunque es verdad que no tengo todos los temas de graduado en eso hechos. Pero algún día seguro que lo lograré. Por otro lado y antes de comenzar os recuerdo que si queréis estar al día del contenido que voy subiendo a mi canal os podéis suscribir y activar la campanita. Así estaréis al día del contenido que voy subiendo a mi canal de forma semanal. Y por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Es gratis y me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Además, no dejéis de compartir estos vídeos con las personas que se van a presentar a estos exámenes. Estoy seguro de que les pueden ser de máxima utilidad. Además, a mayor número de likes, visualizaciones y comentarios positivos, mayor probabilidad hay de que yo siga subiendo contenido de este tipo. Además, el algoritmo de YouTube me tratará mejor. Ya habéis visto, y si no lo habéis visto todavía, ya os lo adelanto, que he habilitado un número Bizum para recibir micro donaciones desde 0,5 euros. El número sólo es para recibir los Bizums. No contesto ese número ni lo tengo operativo. Lo digo porque ya he recibido algunas llamadas en ese número y cuando enciendo el móvil para ver lo que hay, me veo llamadas perdidas. No, no. Si no voy a contestar ese teléfono. No es un teléfono para que me contactéis, obviamente. Es para facilitar a aquellas personas que quieran contribuir a que este canal mejore, pues facilitarles que puedan hacer una pequeña donación o una grande. Depende de lo que queráis hacer. Y ahora sí, después de toda esta publicidad y de toda esta introducción, vamos a resolver los ejercicios, que es a lo que hemos venido. El ejercicio número 1 dice lo siguiente. Una pareja decide abrir un salón de estilismo. Alberto se encarga de calcular todos los gastos que les supondría la compra de un local a partir de los siguientes datos que les ha proporcionado la inmobiliaria. Precio del local, 80.000 euros. Impuesto de transmisión patrimonial, 8% del valor del local. Gastos de inmobiliaria, 5% del local más el 21% de IVA. Interés de la hipoteca, 4% del valor del local. Gastos de notaría, 1.000 euros. Apartado A. Ayuda a Alberto a calcular a cuánto ascienden los gastos de la inmobiliaria. La comisión de la inmobiliaria es el 5% de 80.000 euros. Calculo 5% de 80.000 multiplicando 5 dividido entre 100 por 80.000. Sería 5 por 80.000 dividido entre 100 me da 4.000. Por lo tanto, ya sabemos que la inmobiliaria inicialmente nos cobra 4.000 euros. Lo que ocurre es que los honorarios de la inmobiliaria nos dicen que soportan un IVA del 21%. Por lo tanto, la inmobiliaria no me va a cobrar 4.000 euros. Me va a cobrar 4.000 euros más el 21%. En este caso, calculo el 21% de 4.000. 21 por 4.000 dividido entre 100 son 840. La factura total de la inmobiliaria es la suma de las dos cantidades. 4.000 más 840 me da 4.840 euros. Ya pongo el resultado recuadrado. Los gastos de la inmobiliaria ascienden a 4.840 euros. Pongo aquí una nota a pie de ejercicio. Me comenta un estudiante que el profesor que vigilaba en su examen les permitió el uso de calculadora. Cuidado. Se supone que en este examen no se permite el uso de calculadora, pero parece ser que en algunos sitios sí se ha permitido. Por lo tanto, mi consejo es que si vas a ir a un examen, te lleves la calculadora. Si te dejan sacarla, la sacas y trabajas con ella. Si alguien dice que no se puede utilizar, pues a la mochila de nuevo. Pero lleváos la calculadora, porque hubo mucha gente que tuvo que hacer estos cálculos a mano y otros los hicieron con calculadora. Así que, mucho cuidado y ojo al consejo. Además, me comenta que les dijo que el IVA había que aplicarlo a los 80.000 euros. Esto último me parece que no es correcto, ya que tal como se está enunciando el ejercicio, parece claro que el IVA se refiere a los honorarios de la inmobiliaria. Tened en cuenta que cuando se hace compra-venta de inmuebles, el impuesto que se paga es el impuesto de transmisión patrimonial. El tema del IVA está asociado a los gastos de la inmobiliaria. Por lo tanto, mucho cuidado con las cosas que a veces dicen algunos profesores que vigilan en el examen, porque ellos no son los especialistas que han propuesto el examen. Son personas que a lo mejor son profesores de lengua española o de valenciano, en el caso de la comunidad valenciana, o que pueden ser de geografía e historia. Mucho cuidado. El enunciado es claro. Los gastos de la inmobiliaria son el 5% del precio del local más el 21% de IVA. Ese 21% no se aplica a los 80.000 euros. Por Dios, ¿cómo va a ser eso si no? Imaginaos lo que cobraría la inmobiliaria. ¿Cómo va a cobrarte una inmobiliaria el 21% de IVA? Eso no tiene sentido en este tipo de ejercicio. Pero como me han dicho que un profesor lo dijo, pues yo lo digo así, para que a nadie le quede duda. Y si me estoy equivocado, pues oye, que redacten mejor los enunciados, porque yo, según leo en el enunciado, el IVA va sobre los gastos de la inmobiliaria. Continuamos con el apartado B. Calcula el impuesto de transmisión patrimonial. En este caso es el 8% del valor del local. Se trabaja igual que hemos hecho en el apartado A. 8% de 80.000 es 8 por 80.000 partido 100. En total, 6.400. El impuesto de transmisión patrimonial es 6.400 euros. Continuamos con el apartado C. Calcula los gastos derivados de los intereses de la hipoteca. Nos dicen que los intereses de la hipoteca son el 4% del valor del local. Calculamos de nuevo el 4% del valor del local, que es igual a 4 partido 100 dividido 80.000. Hemos estado haciendo los tres apartados casi lo mismo. 3.200 euros. Esos son los intereses debidos a la hipoteca. Apartado D. Calcula el precio final del local con todos los gastos incluidos. En este caso se suman todas las cantidades. 80.000 más 6.400, que es el impuesto de transmisión patrimonial, más 4.840, que son los gastos de la inmobiliaria, más el interés de la hipoteca, que son 3.200 euros, más los 1.000 euros de los gastos de notaría. Si no me he equivocado operando, cuidado conmigo aquí, que me puedo haber equivocado operando. Comprobadlo. Debería dar 95.440 euros. Recuadro el resultado para que al profesor no le cueste encontrarlo. Y ya con eso termino este interesante ejercicio 1, que ha tenido cierta polémica por los comentarios que me ha transmitido un alumno que además, pues claro, me cuenta eso y me lo cuenta preocupado porque él cambió el ejercicio. Así que me temo que si lo ha cambiado ha sido para mal. Me temo. Aunque a lo mejor si corrige ese profesor, no lo sé, pues no será para mal. En fin, polémicas aparte, creo que el ejercicio ha quedado bastante claro y ya vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio 2 dice lo siguiente. Santiago, mientras tanto, va a calcular los metros cúbicos del local para hacer una estimación del gasto energético para la climatización del local. A partir del plano del local adjunto, calcula el volumen del local sabiendo que tiene una altura de 2,5 metros. Las medidas del local las tenéis en pantalla. Si os fijáis, el local es un trapecio que tiene 10 metros de base mayor, 8 metros de base menor y 5 metros de altura. El volumen del local se obtiene multiplicando el área de la base por la altura. El área de la base se calcula con la fórmula del área de un trapecio. También este trapecio puede dividirse en un rectángulo y en un triángulo si no te acuerdas de la fórmula. Y calculáis el área del rectángulo y el del triángulo y la sumáis. Por mi parte, he utilizado el área del trapecio, que es base mayor más base menor entre paréntesis por la altura dividido entre 2. En este caso sería 10 más 8 entre paréntesis por 5 entre 2. 18 por 5 entre 2 igual a 45 metros cuadrados. Os recuerdo que en este examen sobre el papel no se puede utilizar la calculadora. Hay que hacer todas estas operaciones a mano. Pero, como he dicho antes, vosotros llevamos la calculadora al examen y luego ya si no la dejan sacar, pues no la sacáis. Pero, por si acaso, que siempre hay algún profesor más plantengue que te la deja sacar, entonces, oye, ¿por qué no la vas a usar si te la dejan? En fin, picardías de persona que se va a examinar. Calculamos el volumen. El volumen es el área de la base por la altura y será 45 por 2,5. El resultado lo tenéis en pantalla, 112,5 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen del local es 112,5 metros cúbicos. El ejercicio 3 dice lo siguiente. En el siguiente gráfico se representan las frigorías necesarias para la climatización del local en función de los metros cúbicos. He pegado aquí en el powerpoint una captura de la foto que me enviaron. Espero que se vea bien. Lo importante son los números, obviamente. Y los voy a poner ahora en pantalla, así que no os preocupéis si no se ve muy bien. Apartado A. Hallar la expresión algebraica de la expresión representada. Muy bien. Apartado B. Calcula cuántas frigorías serían necesarias para refrescar un local de 150 metros cúbicos. Este ejercicio es un clásico. Se calcula la ecuación de la recta que pasa por ambos puntos. Los puntos están en la gráfica y son 10, 410 y 50, 2050. La pendiente de una recta se puede calcular a partir de las coordenadas de los dos puntos a partir de su definición. Incremento de y partido incremento de x. Es decir, y sub 2 menos y sub 1 partido x sub 2 menos x sub 1. Sustituimos y podéis ver que la expresión será 2050 menos 410 dividido 50 menos 10. En total 41 frigorías por metro cúbico. La ordenada en el origen se calcula a partir de un punto y de la ecuación explícita. Aunque, en este caso concreto, como es una función lineal que pasa por el punto 0, 0, yo ya sé que la ordenada en el origen vale 0. Pero con fines pedagógicos, os enseño cómo calcular la ordenada en el origen, sabiendo que va a dar 0. Mirad, escribo y igual a mx más n, sustituyo la m por 41 y la ecuación de la recta me quedará y igual a 41x más n. Sustituyo un punto, el 10, 410, que me es más fácil, quedándome la ecuación 410, que es la y, igual a 41 por 10, que es la x más n. Despejándome queda n igual a 0, tal como habíamos comentado. De manera que la ecuación que nos piden en el apartado a es y igual a 41x. Continuamos con el apartado b. Calcula cuántas frigorías serían necesarias para refrescar un local de 150 metros cúbicos. En este caso, basta sustituir x por 150 metros cúbicos. Como y es igual a 41 por x, sustituimos 41 por 150 me da 6.150 frigorías, que son las necesarias para refrescar un local de 150 metros cúbicos. Escribo la solución, la recuadro y el siguiente ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. El primer pedido que reciben consiste en 5 botellas de champú y 2 de acondicionador de cabello, cuyo coste total es de 134 euros. Solo saben que el champú cuesta 4 euros menos que el acondicionador. Averigua el precio de cada producto. Apartado a. Plantea un sistema de ecuaciones con los datos dados y apartado b. Resuelve el sistema de ecuaciones para averiguar el precio de cada producto. Eso es. Pues vamos allá. Como ya nos dicen que es un sistema de ecuaciones, definimos las incógnitas. Se define x como el precio de una botella de champú e y como el precio de una botella de acondicionador. Se traduce del español al lenguaje algebraico, como siempre hacemos en este tipo de ejercicios. 5 botellas de champú y 2 de acondicionador de cabello, cuyo coste total es de 134 euros. 5x más 2y igual a 134. Por otro lado, el champú cuesta 4 euros menos que el acondicionador. Ojo aquí, esta es la difícil. x es igual a y menos 4. El champú x cuesta igual. Cuesta es igual. Atentos a eso porque el igual viene del cuesta. Y luego dice 4 euros menos que el acondicionador. Es decir, lo que cuesta el acondicionador y menos 4. La clave del ejercicio está aquí en cuanto a planteamiento. Luego, lógicamente, hay que saber resolver el sistema de ecuaciones. La ecuación la voy a dejar escrita como x menos igual a menos 4, ya que quiero tener las dos incógnitas en un lado de la igualdad y el número en el otro lado. El sistema de ecuaciones queda, como veis en pantalla, 5x más 2y igual a 134, x menos y igual a menos 4. Lo recuadro porque es lo que me pedían en el apartado a. Continuamos ahora en la siguiente diapositiva resolviendo el sistema y os adelanto que voy a utilizar el método de sustitución, aunque vosotros podéis utilizar el método que creáis oportuno. Lo importante es que lleguéis a la misma solución que yo. Mirad, para resolver este sistemita por sustitución voy a despejar x de la segunda ecuación y la voy a sustituir en la primera. Fijaos, x es igual a menos 4 más y y al sustituir en la ecuación de arriba me va a quedar 5 por menos 4 más y más 2y igual a 134. Menos 4 más y, ojo, entre paréntesis. Aplico la propiedad distributiva con el paréntesis y el 5 multiplicándolo, claro, y me queda 5 por menos 4 menos 20 y 5 por y 5y. Despejando y me va a quedar y igual a 154 entre 7 igual a 22. No dejéis de hacer los ejercicios en vuestra libreta. El examen lo resolvemos juntos. No vale o no es suficiente que os quedéis mirando lo que yo hago. Eso no es suficiente. Lápiz y papel e ir haciendo siempre los ejercicios conmigo y esto no vale sólo para este ejercicio, vale para todos mis vídeos, de la asignatura que sea. No se trata de ver cómo lo hago yo. ¿Eso para qué vale? Sí, tiene un sentido, hombre, puede valer, pero lo que vale de verdad para vosotros lo que es útil es que hagáis vosotros los ejercicios. Continuamos calculando el valor de x a partir de la ecuación despejada. x es igual a menos 4 más y, es decir, menos 4 más 22 igual a 18. Ya tenemos la solución del ejercicio. La botella de champú cuesta 18 euros y la de acondicionador 22 euros. Y a partir de aquí pasamos al siguiente ejercicio porque aquí ya no tenemos nada más que hacer. El ejercicio dice lo siguiente. A partir de las preferencias de los clientes, Alberto y Santiago han elaborado la siguiente tabla de contingencia. Parad el vídeo si necesitáis copiarla. Yo a partir de ahora voy a resolver el ejercicio, pero si necesitáis copiar la tabla, pues parad, copiadla para resolver el ejercicio conmigo. Nos piden las siguientes probabilidades. Probabilidad de que el siguiente cliente que entre por la puerta sea hombre. Para este ejercicio y para el resto vamos a utilizar la regla de Laplace, que dice que la probabilidad de un suceso es igual al número de casos favorables partido el número de casos totales. En este caso, la probabilidad de que sea hombre es 36 entre 100, ya que hay 36 hombres de un total de 100 clientes. 0,36. También podéis poner que la probabilidad es del 36 por ciento, pero cuando yo trabajo con probabilidades recomiendo trabajar sin porcentaje. ¿Por qué? Porque la probabilidad se define entre 0 y 1. El porcentaje, bueno, no está mal en un nivel de graduado ESO o ciclo superior, os lo van a pasar, pero si vais subiendo el nivel educativo os pueden decir algo. Continuamos con el apartado B. Probabilidad de que sea mujer y quiera lavar, teñir o cortar. Aplico la misma regla de Laplace de antes y como veis, ahora en el numerador los casos favorables son 20 más 9, partido entre 100, lógicamente el resultado 0,29. Apartado C. Sea niño o niña y quiera cortar o teñir. Mismo procedimiento, 15 más 5, partido 100. Resultado 0,20. Estoy yendo rápido porque creo que vosotros podéis hacer esto mirando los números que hay en pantalla. Si alguien tiene alguna duda me lo ponéis en los comentarios y yo encantado os la resuelvo. Apartado D. Sea hombre y quiera arreglarse la barba. Pues nada, 13 entre 100, porque hay 13 hombres que se arreglan la barba y ya está. Y no tiene nada más. No nos han puesto ninguna probabilidad condicionada ni nada raro. Por lo tanto, perfecto. Aquí hemos hecho el ejercicio de forma muy 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 directa. Y ya hemos terminado este interesantísimo ejercicio de tablas de contingencia. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Y si eres de aquellas personas que ha hecho este examen y quiere ver si le ha salido bien o mal, pues espero que te haya ayudado a corregirte tu propio examen y, sobre todo, que te haya ido bien. Ojalá te haya ido bien. Y si no, pues nada, hay que seguir trabajando. En fin, esto es lo que tienen los exámenes. A veces salen mejor, a veces peor. Creo que el examen tenía un nivel de dificultad adecuado, no era ni muy difícil y tampoco era excesivamente fácil, pero que si has preparado el examen correctamente debería haberlo sacado. Pero bueno, la clave está en prepararlo correctamente, ¿vale? Porque muchas veces vamos a estos exámenes sin haber trabajado lo suficiente. Ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que subo en mi canal, tenéis que suscribiros y activar la campanita. Muy importante, activar la campanita, porque así os saldrá la notificación en vuestro dispositivo cada vez que yo suba un vídeo como este. Y por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo y que compartierais este contenido con las personas que están trabajando estos temas, bien porque se presentan al examen de la comunidad valenciana o bien porque se presentan a este examen en otra comunidad autónoma, porque no sólo este vídeo es útil para los que os presentáis en la comunidad valenciana. Vale para muchísimas personas y para muchos estudiantes incluso que están trabajando en tercero o cuarto de eso. Ya sabéis que a mayor número de likes, visualizaciones, comentarios positivos y donaciones económicas en mi nueva cuenta BitZoom, mayor será la probabilidad de que yo continúe trabajando este tipo de contenido, ya que lógicamente yo voy a fijarme en estos parámetros para decidir cuáles son los siguientes vídeos que voy a trabajar. Si veo que hay vídeos que tienen más visualizaciones, más likes, más donaciones económicas, lógicamente me voy a decantar por ese contenido en lugar de otro contenido que tenga menos interés para vosotros, que sois mi audiencia y sois al final los que me vais indicando qué es lo que os interesa y qué es lo que no os interesa. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.